Yo no creo en lo del golpe de Estado, porque la versión que yo tengo es de que fue una decisión del presidente Díaz Ordaz. Incluso él lo asume y también hay testimonios. Y lo que sí resulta interesante y es también motivo de investigación, ya se ha hecho, investigación, hizo un trabajo de recopilación de documentos, don Julio Scherrer con Monza y Baez, los dos ya afinados, muy respetables los dos, acerca de opiniones y la versión del general García Barragán sobre el 68. Y yo lo que sé, que sí tengo de primera mano, es de que el general García Barragán, que le confesó al general Cárdenas llorando, porque el general García Barragán lloraba. Esto tiene que ver con algunos políticos. Villa lloraba. No, pues por ti. Por ejemplo, llorando le confesó de que habían utilizado al Estado Mayor Presidencial en lo del 2 de octubre, y algo todavía más fuerte, que habían indicios de que también en lo del accidente donde perdió la vida Carlos Madrazo, culpando al Estado Mayor Presidencial. Esto está escrito, es muy fuerte, pero tiene que ver con el México autoritario. Y si lo digo aquí es porque todo esto ayuda a que nunca, jamás regresemos a ese México autoritario. ¿Siempre es el único responsable? Pues él lo asume. Hay unas memorias no terminadas, inconclusas, unos borradores que la familia de Díaz Ordaz le prestó, para que fuesen analizadas esas memorias, a Enrique Krause. Y si ustedes leen el texto de Krause sobre esas memorias, ahí se van a dar cuenta de lo que opinaba el presidente Díaz Ordaz. Entonces, por ejemplo, la molestia que le causó el que el ingeniero Everto Castillo diera el grito de independencia en Ciudad Universitaria, en septiembre, antes del 2 de octubre, ustedes tienen mucho trabajo, o sea, de investigación que tienen que llevar a cabo. Entonces, aparentemente esto ya pasó, sí, pero Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida. Y Eduardo Galeano, ese gran escritor uruguayo, decía que el que no sabe de dónde viene, nunca va a saber hacia dónde va. Pero eso es otro asunto.